Me gusta cuando me miras Me gusta cuando me miras Me gusta sentir tu mano Me gusta sentir tu corazón Me gusta escuchar tu voz Tu sura en mi oído En el paraíso Quédate conmigo Deseo estar contigo Decir que te necesito Viajar al infinito Y estar contigo Me gusta sentir tus labios Para poder perder el control Quiero acariciar cada rincón Quiero acariciar cada rincón Llevarte en mi interior Déjame entrar en tu vida Es lo que desearía Tú eres mi alegría Tú eres mi alegría En el paraíso En el paraíso Quédate conmigo Deseo estar contigo En el paraíso En el paraíso Quédate conmigo Quédate conmigo En el paraíso Quédate conmigo